Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy el encargado de tener la segunda sesión. Menos mal que ya está todo el mundo, está despierto después de esta primera sesión. Así que mi trabajo va a ser mucho más fácil. En esta quinta sesión vamos a hablar sobre economía digital y claves en el desarrollo del entorno digital. Mi nombre es Lucas Galito. Soy director de políticas públicas de GSMA para América Latina. Y quería arrancar esta sesión contando un poco cómo vemos este nuevo entorno digital. Cómo están cambiando los paradigmas y cómo hay múltiples actores involucrados en la economía digital. Hoy tenemos nosotros usuarios, somos accesados, podemos acceder a contenido de diferentes formas. Mi amiga Daniela es fanática de la serie de Luis Miguel, por ejemplo. Entonces ella ve la serie a través de Telemundo usando DTH, después sigue mirando la serie a través de su conexión de Wi-Fi en su tablet, y camino a trabajo, sigue viendo la serie a través de su dispositivo móvil usando una red de cuarta generación. Y en algunos países de la región, esos tres caminos diferentes tienen distintos marcos regulatorios. Un marco regulatorio para redes terrestres, un marco regulatorio para la televisión tradicional. Y todo eso, de alguna forma, genera y empantana lo que es la innovación y el desarrollo de nuevos servicios. Hablamos muchas veces del Big Data, y Big Data es algo que vamos a tocar en el panel. Es un tema sexy. Mi tía y mi mamá hablan de Big Data, no saben qué es Big Data. Pero vamos a tratar de que en este panel podamos quitarle el velo a lo que es este tema, saber de qué forma podemos utilizarlo, cuáles son los mecanismos y los roles que cada uno de los actores va a tener en relación con el Big Data. Y mi formación de base es ingeniero. Después he mutado en mis distintos roles, pero soy ingeniero y me gustan los números, y por eso también traigo algunos números para que ustedes tengan de alguna forma claro de qué hablamos cuando hablamos de economía digital en América Latina. Y en particular me iba a focalizar en un estudio que hemos hecho hace un año, un año y medio, sobre conectar a los desconectados. Y en ese estudio encontramos que de los 634 millones de personas que somos en América Latina, el 10% no tiene cobertura de banda ancha móvil, de una red de banda ancha móvil. Y ahí vemos un poco la brecha de la oferta. Y también vamos a hablar de este tema en el panel. Pero lo más importante es que del total de personas que tienen cobertura de banda ancha móvil, el 57% no la utiliza. Es interesante, porque alguien que tiene cobertura de banda ancha móvil no la utiliza. Bueno, lo que hemos encontrado en los estudios que hemos hecho, es que hay dos principales razones por las cuales esas personas no se conectan. Una es la falta de alfabetización digital y la otra la falta de contenido local relevante. Cuando hablamos de contenido local relevante, hablamos de contenido que no está en el idioma local o que no resulta importante para la vida diaria de las personas. De alguna forma, yo siempre pongo la analogía con un lugar que se llama Villa Palito. Villa Palito es un lugar que tiene autopistas de cuatro carriles iluminadas, tiene un aeropuerto internacional, un puerto de aguas profundas, pero nadie va a Villa Palito. ¿Por qué nadie va a Villa Palito? Porque no hay nada para ver en Villa Palito. No hay nada. Está toda la infraestructura, está desarrollada, pero no hay nada para ver. Y ese también es otro tema que me gustaría que toquemos en el panel, sobre todo en lo que es la brecha de demanda. Y el segundo era alfabetización digital. Y esta sesión se está viendo en streaming, en vivo, y seguramente mi mamá la estará viendo y odia que ponga este ejemplo, pero lo voy a poner de nuevo. Posiblemente mi mamá caiga dentro de este grupo, ¿no es cierto? El grupo de personas que puede pagar un servicio, que tiene cobertura de banda ancha móvil, que tiene un dispositivo de última generación porque saca buenas fotos, pero no utiliza internet. Porque no sabe. Me llama todos los días diciendo, se me cambió el fondo de pantalla, no encuentro el ícono, ¿no es cierto? Bueno, ella odia ese ejemplo, pero bueno, lamentablemente, saludo a mi mamá. Y queremos hablar aquí también, ¿no? De las políticas públicas para acompañar la expansión de ese ecosistema. Hoy tenemos un nuevo paradigma en el sector, un nuevo paradigma para el futuro de las telecomunicaciones. Todo el mundo habla de quinta generación, poca gente sabe que es quinta generación, vamos a tratar, si tengo éxito, en los próximos 80 minutos que nos quedan, de extraer de los panelistas alguna respuesta en ese sentido. Ese paradigma implica despliegue de infraestructura, vamos a hablar de una componente importante de quinta generación, donde va a requerir nuevas antenas, nuevas infraestructuras, actitudes digitales, como hablábamos, incentivo a las inversiones, políticas fiscales, espectro, digitalización de la cadena de producción, todo eso genera un nuevo paradigma en las telecomunicaciones. Y el leitmotiv de GSMA para este año es conectar a todo y todos para un futuro mejor. Y en ese sentido, lo que queremos, un poco la muestra que queremos traer al panel es de esa cooperación multi-stakeholder entre empresas, academia, sector privado, comunidad técnica, para poder alcanzar esos objetivos de conectar a todo y todos para un futuro mejor y tener esos objetivos alineados. Ustedes no están aquí para verme a mí, ya aburrí un poco estos minutos de presentación. Ustedes están aquí para escuchar a la gente que realmente sabe y que son los panelistas que me van a acompañar en los próximos minutos. Sin antes recordarles que al final de la sesión vamos a abrir a preguntas, así que les pido por favor, saquen sus lápices, saquen sus papeles, anoten las preguntas. Los panelistas están ansiosos por responder preguntas del público. También a los amigos que nos siguen en sesión de streaming, los invitamos a participar. Vamos a abrir preguntas para ellos de forma remota. Entonces, sin más preámbulo, quiero invitar al panel a Adela Goberna, que es Policy Advisor de Alay, la Asociación Latinoamericana de Internet. Bienvenida, Adela, por aquí. Quiero invitar a Carolina Mendoza, que es Directora de Comunicación de Ipandetec. Carolina, ¿dónde estás? Aquí, bienvenida. Donde quieran. Quiero invitar a Fernando Rojas, que es Jefe de Desarrollo Productivo y Empresarial de Cepal. Bienvenido, Fernando. Finalmente, y no porque sea menos, a Pablo Bello, Director Ejecutivo de ASIET, le invito para que nos acompañe aquí. Vamos a estar más cerca, ¿no? ¿Sentamos los cuatro? ¿Los cinco? Bueno, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Economía Digital. Y pasada a la introducción, quería, Nobreza Obliga, Pablo te presenté primero, entonces quiero hablar, quiero abrir contigo esta sesión. Vemos que diariamente los usuarios perciben los beneficios de la economía digital, ¿no? La conexión, el hecho de poder sacar nuestro dispositivo móvil, poder pedir un transporte, poder acceder a nuestros contenidos favoritos. Y mucha gente piensa que eso es resultado de un ángel que se para al lado nuestro, toma los contenidos, lo saca del teléfono y lo lleva a destino, ¿no es cierto? Pero sabemos que eso no es así y sabemos que ese es el rol de la infraestructura, de hacer más robusta la infraestructura que permita el acceso y la conectividad. Hemos estado hablando también al principio de quinta generación y demás. Entonces quería preguntarte, ¿cómo podemos impulsar la inversión en infraestructura y el despliegue de redes móviles? Sobre todo cuando ya estamos hablando de quinta generación, todo el mundo pregunta cuándo llega. ¿Y qué se requiere y cómo deberían ser estas redes para satisfacer la creciente demanda del usuario? Ahora queremos ver contenido en 4K, queremos conectarnos con gente del otro lado del mundo. ¿Cómo crees que deberían ser esas políticas? Empezamos bien. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para mí y para Siete. Es un honor nuevamente estar presentes en la QGF y tener esta oportunidad de conversar con vosotros esta mañana sobre un tema que a lo mejor no es el más sexy del que está en la agenda. O sea, hay temas de libertad de expresión, temas de igualdad, temas de género que están y son parte de la agenda de todos nosotros día a día. Pero es que hay un elemento que es fundamental tenerlo presente y creo que todos lo sabemos, pero a veces lo olvidamos. Sin redes no hay internet y sin internet no hay sociedad digital, no hay economía digital. Y acá un aspecto que creo que es muy importante poner énfasis en la conversación nuestra tiene que ver con reconocernos a nosotros mismos, los que estamos acá, como privilegiados. Somos privilegiados porque estamos conectados. Somos privilegiados porque somos parte del 50% de latinoamericanos que accede y usa internet cotidianamente. Hay un 50% de latinoamericanos que no está conectado. Entonces, esta heterogeneidad que se produce entre aquellos que vivimos en el siglo XXI y aquellos que viven en el siglo XX es un tema central que tenemos que ser capaces de abordar. Y tiene mucho que ver con el desafío a la inversión. Y creo que es central no perder de vista que las políticas públicas deben tener como prioridad, como foco número uno, el lograr el cierre de la brecha digital lo antes posible. Mire, América Latina ha tenido avances espectaculares en sus indicadores de telecomunicaciones, indicadores de conectividad en los últimos años. Los avances son notables. El observatorio de la banda Anchi, no me quiero adelantar a ti, Fernando, pero da cuenta de avances que son muy significativos. Estamos más conectados, el ancho de banda es más alto, las velocidades son mayores, los precios en términos reales han ido bajando. Y esa es la razón por la cual hemos ido avanzando en el cierre de la brecha digital. Es decir, la política pública y el rol de la industria han contribuido de manera sustancial en avanzar hacia el cierre de la brecha digital. Pero obviamente tenemos desafíos que son formidables por delante. Ya mencionaba, uno de cada dos latinoamericanos no está conectado, las velocidades todavía están lejos de las medias de la OSD. Y por lo tanto tenemos un desafío central que es cómo somos capaces de generar un salto en materia de infraestructura para cerrar ese gap con los países más desarrollados. Y para ello la verdad es que la receta de la política pública combina elementos de ortodoxia con heterodoxia. Por una parte tenemos que ser capaces de crear un entorno que favorezca las inversiones, que genere más confianza. Y acá quiero decir una cosa en el ámbito de la confianza de la QGF. Tenemos que ser capaces de construir un entorno, un diálogo que sea basado en la confianza. Si nos situamos en una lógica en la cual las empresas son malas, la sociedad es buena, los gobiernos a veces, es que la verdad es imposible resolver la ecuación que es compleja y que tenemos por delante. Tenemos dificultades para poder desplegar las infraestructuras que necesitamos y para ello necesitamos estar al mismo lado y ser capaces de construir agendas que sean ambiciosas y que sean disruptivas también y innovadoras para lograr efectivamente estos cierres, el cierre de la brecha y poder disponer de una infraestructura de clase mundial. Ya lo decía, un clima que favorezca las inversiones, tenemos que repensar la política de espectro radioeléctrico con un foco más puesto en el despliegue de redes más que en la recaudación fiscal. Mire, hace dos días atrás Hong Kong anuncia, mire, el gobierno de Hong Kong anuncia que para poder acelerar el paso a la quinta generación le va a entregar espectro gratuitamente a los operadores establecidos con el compromiso y la obligación de dar cobertura y introducir rápidamente servicios de quinta generación. Esa es una buena política pública, que está pensada en el objetivo fundamental de avanzar en cobertura y de avanzar en introducción de nuevas tecnologías. Tenemos que pensar también en el tema fiscal. Y creo que todos los que estamos acá compartimos que todos los actores de la economía, de la industria, deben hacer su contribución evidentemente al financiamiento de los estados. Pero ¿hace sentido, pregunto yo, que la industria de las telecomunicaciones tenga un 51% más de carga fiscal que el resto de las actividades económicas? A mí parece que no. A mí parece que no. Entonces, la invitación, y ahí dejo el micrófono, es a poner los énfasis correctos en definir las prioridades que compartimos y que creo yo necesariamente pasan por lograr el cierre de la brecha digital en los próximos 10 años, no más que eso. Es decir, alcanzar estándares de conectividad de los países avanzados y tener una infraestructura de conectividad de clase mundial. Porque lo que vamos a conversar luego, que tiene que ver con la economía digital y la transformación productiva, esta es una condición necesaria. O sea, si no somos capaces de hacer ese proceso acelerado de desarrollo de la infraestructura de conectividad y lograr la plena inclusión, no seremos capaces de generar las condiciones para generar crecimiento económico. O sea, que es algo fundamental para poder avanzar hacia el progreso y hacia el desarrollo. Entonces, por ahí creo que como primer comentario quería enfatizar aquello. Gracias, gracias Pablo. Y querés seguir con Adela. Generé, creo, cierto grado de expectativa con el tema de la datificación, del Big Data y demás. Y bueno, quería, qué mejor que preguntarte a ti, cómo consideran que la datificación de la economía está cambiando e influenciando la economía digital en América Latina, ¿no? ¿Cuál es el rol y la mayor contribución de las plataformas en el avance y el fortalecimiento de la economía digital? Puse mucha presión y las expectativas en tu respuesta, así que espero que no te sientas. Bueno, gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación. Nada, sin lugar a dudas, la economía de datos, no es una novedad que les voy a contar, es lo que se viene y lo que está pasando. América Latina tiene una oportunidad excelente para hacer uso de estas nuevas tecnologías y de toda la potencialidad que los datos nos proveen y que esta economía basada en datos puede aportar, ¿no? Digamos, el uso de datos ya fue discutido y fue analizado en este Lucky GF en un panel anterior durante la mañana y creo que es un tema que realmente nos convoca y que realmente genera expectativas, no solo en mis respuestas, sino en líneas generales. América Latina y desde la perspectiva de Alay y desde las plataformas, obviamente el uso de datos nos permite generar nuevos y mejores servicios que permitan atingir o que permitan generar mejores respuestas y mejores soluciones a problemas o a nichos que antes no visualizábamos o que simplemente no estaban atendidos de esa forma. Quizás la pregunta o la cuestión que debemos abordar cuando hablamos en materia de datos y de datificación de la economía es qué políticas públicas queremos hacer o queremos generar para poder maximizar los beneficios de esta datificación y de este uso de datos y de todas las posibilidades y de todos los ramos que se comienzan a abrir cuando realmente abordamos esta temática. Empezar a generar políticas de flujo transfronterizo de datos que permitan el intercambio y que permitan la internacionalización de nuestras pymes, que en última instancia son el eslabón fundamental de las economías locales y de las economías regionales de la gran mayoría de los países de América Latina. Intentar limitar los requisitos de localización forzada para que justamente en un engranaje entre el flujo transfronterizo y la no localización, generemos mejores incentivos y generemos mejores políticas públicas que realmente permitan el desarrollo de estas pymes y la internacionalización de estas pymes. Generemos los incentivos adecuados para que más y mejores desarrollos se generen en nuestro continente y que realmente tengan esa impronta latinoamericana que es lo que buscamos cada vez que abordamos esta temática y que buscamos encontrar soluciones propositivas en materia de políticas públicas para generar un entorno propicio para la masificación de estas pymes y de estas soluciones tecnológicas que día a día nos van demostrando las nuevas potencialidades y las nuevas realidades que nos empiezan a abrir desde el comercio electrónico hasta el uso de datos para catástrofes. Además, creo que en un panel anterior también se charló sobre esto, sobre cómo podemos utilizar los datos para generar un mejor impacto y dar mejores soluciones a estas catástrofes y así abordando distintas temáticas. Creo que resulta súper interesante abordar estos temas desde la perspectiva de las pequeñas empresas y encontrar las soluciones a los problemas que ellas nos van planteando a lo largo que van desarrollando su modelo de negocios. Voy a dejar por ahí y luego retomamos, si querés, Lucas. Sí, perfecto. Gracias, Adela, por esta primera visión sobre el tema de la datificación, del uso de los datos y realmente es un tema interesante y por eso quería seguir con Fernando, porque me interesa saber cómo están viendo desde Cepal el tema de la datificación de la economía y cómo están cambiando las cadenas de valor. Nosotros somos miembros de observadores de ILAC, hemos seguido de cerca todo el proceso con la nueva declaración ministerial de Cartagena, ILAC 2020, justamente a principio de la semana hubo también un evento del Business 20, grupo afín del G20, donde se hablaba de los procesos productivos, de las cadenas de valor y demás. Entonces, por eso quería unirlo a las preguntas anteriores y preguntarte cuáles crees que son las necesidades de conectividad para esta creciente datificación de la economía de camino a la industria 4.0, como se la conoce. El tema de la digitalización de la producción, desde más o menos el 2015 que propusimos que había que cambiar, que había que incluir, perdón, en el trabajo sobre internet de consumo también al internet de la producción, dado que es donde se va a generar o se están generando las nuevas brechas, además de las que mencionaba Pablo en temas de conectividad. Bueno, efectivamente la datificación está modificando la forma de hacer las cosas, los procesos productivos y las cadenas de valor. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de dos pilares tecnológicos de la industria 4.0, que son internet de las cosas y los servicios cloud, y esto lo vinculamos con la conectividad, vemos que, por ejemplo, la necesidad y el requerimiento de nuevas capacidades en cuanto a las redes, va a venir un poco por ese lado. Hay algunas estimaciones, por ejemplo, que dice que a nivel global, el gasto en IoT en el periodo 2015-2020 va a crecer más o menos un 300%. Eso obviamente está asociado también a un incremento del uso de datos por esta tecnología. Adicionalmente, por el uso de servicios cloud, se estima que el incremento en el tráfico, solamente de esto, a nivel global más o menos entre el 2016 y el 2021, va a crecer en alrededor de 250-160%, y en Latinoamérica un 220%. Esto lo que nos está mostrando es que la incorporación de estas tecnologías a los procesos productivos te van a generar nuevas demandas en cuanto a capacidad de las redes, pero particularmente también en cuanto a calidad. Un poco lo mencionaba Pablo respecto a las velocidades, pero va a haber varias aplicaciones o varias industrias que van a requerir, por ejemplo, de una latencia muy baja o prácticamente no latencia, y eso va a requerir obviamente de redes más robustas y como ya se mencionó, en Latinoamérica al ser tan importante la conectividad móvil, el tema del 5G es fundamental. La inversión y el establecimiento de condiciones para acelerar la implementación del 5G, entendemos que va a permitir que se acelere, digamos, estos procesos de digitalización de los procesos productivos. Ahora, justamente el 5G va a permitir mayores velocidades, calidad de servicio, y ustedes que lo conocen muy bien, el tema de hacer más eficiente la provisión de los servicios a través, por ejemplo, del network slicing, que va a ser posible a través de esto. Pero hasta ahí estamos hablando de, digamos, de tecnologías a nivel de empresa o a nivel local. Otro tema que no hay que descuidar y que nosotros lo tenemos muy presente justamente en la nueva agenda ILAC, es el tema de la conectividad regional. O sea, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, se está trabajando y se está haciendo propuestas de la implementación de IXPs, IXPs regionales, IXPs nacionales. Hemos hecho un levantamiento de información y entre el 2015 al 2017, se han puesto en funcionamiento 18 nuevos IXPs en la región. Pero de esos 18, 15 están entre Argentina y Brasil. Y estos son los dos países que han estado trabajando más intensamente en este tema. El problema es que esta implementación de IXPs no se está dando a nivel de los otros países. Entonces, es otro elemento que se tiene que considerar, si es que estamos hablando, digamos, de una integración tecnológica y una integración a través de un mercado digital regional, que es lo que voy a hablar un poco más adelante también, dentro del marco del ILAC. Perfecto, gracias. Gracias, Fernando. Siguiendo con Carolina. Gracias por venir, Carolina. A lo largo de estos días hemos estado hablando, hemos tenido discusiones sobre privacidad, protección de datos personales, fraudes, fake news. Y creo, acá me tomo la licencia de 15 segundos para poner un ejemplo sobre por qué me parece tan importante el tema de la seguridad en el entorno de Internet y protección y demás. A mí me gustan los aviones, soy un aficionado a la aviación. Y tengo un amigo que es capitán de Aerolíneas Argentinas. De vez en cuando lo veo y hablamos sobre temas de aviación y demás. Y me decía, ¿sabes, Lucas? Hoy por hoy los aviones son increíbles. Me dice, hacen todo solo. Despegan solo, vuelan solos, aterrizan solos, esquivan tormentas solos. Hacen todo solo. Me dice, ¿sabes cuál es la única razón por la cual yo me paro todas las mañanas en la puerta del avión, saludo a los pasajeros y me siento en el cockpit de un avión? La verdad que no sé. Porque si no, las 300 personas que llevo no se subirían. Me dice. O sea, no sé cuántos de ustedes, los invito a levantar la mano, se animarían a cruzar el Atlántico con un avión que lo maneja nadie, ninguna persona. No sé. Entonces, creo que por eso esa es la importancia que trato de resaltar sobre la seguridad y la privacidad de los datos. Porque nosotros también como GSMA hemos identificado una de las principales barreras de acceso a los próximos servicios como justamente la seguridad. ¿Por qué no lo voy a utilizar? Porque no me siento en un entorno seguro. Entonces, habiendo abierto este pequeño espacio sobre seguridad, responsabilidades y demás, te quería preguntar, ¿cuáles crees que deberían ser los límites en la responsabilidad de las plataformas en ese sentido? Teniendo en cuenta lo que hablamos, datos personales, seguridad, fake news y demás. Bueno, yo creo que hablar de límites es hablar de temas subjetivos. Yo creo que el principal desafío que tenemos en torno a la regulación de políticas públicas es que justamente en el diseño se reconozcan las capacidades de todos los actores en la mesa. Si nosotros destinamos suficiente tiempo para reconocer esas capacidades e invitarlas desde el diseño, podríamos utilizar el resto del tiempo en asegurarnos que se implementen de la manera en la que la sociedad las concibe. Yo creo que ese es el primer punto. El otro desafío es que estas mismas políticas sean lo suficientemente flexibles para que no pierdan vigencia ni urgencia en el tiempo, que esa es otra cuestión. Pasan muchos años discutiendo temas que deberían ser fundamentales, como la ley de protección de datos personales, que incluso en muchos países de Centroamérica ni siquiera está en una agenda de prioridad. Y posteriormente podemos seguir hablando de temas de inclusión digital. Incluso Panamá hace unos días se llevó a cabo el decreto ejecutivo 455, que impulsa justamente la creación del hub digital, en donde básicamente el documento es una conversación bilateral entre el gobierno y la iniciativa privada y no se le crea el espacio a la sociedad civil para identificar ese tipo de capacidades. Entonces yo me pregunto, si es que la sociedad civil no tiene ese reconocimiento de capacidades o es que los demás sectores no consideran importante o prudente dejar ese puesto sobre la mesa. Porque no estamos hablando sobre conectividad, sobre infraestructura, que es importante, estamos hablando de los derechos fundamentales, que yo creo que deberían ser prioridad en todas las agendas desde ese punto de vista. Gracias. Gracias Carolina. Habiendo terminado la primera ronda de preguntas, ya veo que la gente está tomando nota, quiero hacer muchas preguntas, y quiero arrancar la segunda ronda. Pablo, porque Fernando había, de alguna forma, deslizó el tema de la producción, la producción, la productividad, hoy por hoy el miedo que tiene mucha gente a perder su empleo, que su empleo sea reemplazado por un robot en este nuevo entorno de economía digital. Quería preguntarte cuál es tu opinión en relación al impacto que puede tener la digitalización en los procesos productivos, en los niveles de empleo, en la productividad, en la competitividad, y cómo ves América Latina comparada con el mundo. Tenemos la oportunidad, ya la perdimos, estamos rezagados, estamos a la cabeza. No te muevas, Lucas. A ver, a propósito de automatización, digitalización, comparto lo que decías previamente, en términos de la confianza y el rol del piloto es importante. El rol del piloto es importante. El día de ayer un piloto salvó la vida de 90 personas en un accidente en México. Creo que todavía hay espacio para el hombre, digamos, y la mujer, por supuesto. A ver, este para mí es un tema absolutamente central y creo que va más allá solamente del ámbito que nos convoca. América Latina, y este es un dato muy importante que yo les pido que le presten atención. América Latina es la región del mundo en la que menos creció la productividad en los últimos 20 años. Es decir, el crecimiento económico es una condición fundamental para poder generar riqueza, para poder generar políticas públicas, mejor educación, mejor salud, mejor empleo. El crecimiento económico es una condición fundamental para avanzar hacia el progreso. El crecimiento económico se genera como consecuencia de la capacidad que tenemos de utilizar los recursos que disponemos, y se genera también por la incorporación de capital, se genera por la posibilidad de exportar productos, de producir a un mayor valor. Entonces, el dato relevante, y les pido un segundo de concentración, es que América Latina es la región del mundo en la que en los últimos 20 años menos ha crecido la productividad. Nuestro crecimiento económico que ha sido muy importante en los últimos años y que ha permitido transformaciones sociales significativas, sacar a una cantidad importantísima de gente de la pobreza, incrementar las clases medias, evidentemente falta muchísimo, ¿no? Pero si uno ve el progreso que hemos tenido, ha sido consecuencia fundamentalmente de la inversión en capital fijo, de la incorporación masiva de jóvenes y también de las mujeres a la fuerza laboral, y del muy alto precio de nuestros commodities, de exportación, ¿no? La demanda de China y tal, de recursos naturales, de baja sofisticación, evidentemente. El problema está en que esas condiciones que permitieron crecer en el pasado no se van a repetir en el futuro. Entonces, hay un informe muy interesante de McKenzie que dice, mire, si no somos capaces de resolver este problema de productividad, el crecimiento económico de los próximos 15 años será entre un 40 y un 50% más bajo que el crecimiento económico de los 15 años anteriores. Esto es muy serio. América Latina ya vivió una década perdida. En esa década perdida no logramos reducir la pobreza, no logramos generar ningún avance hacia el desarrollo. Y tenemos el riesgo de repetir esa mala experiencia si no somos capaces de darnos cuenta que tenemos un tema fundamental con la productividad. Y eso, ahí sí que nos convoca a nosotros. Porque uno de los factores fundamentales para poder generar mayor productividad tiene que ver con la digitalización de la sociedad y la digitalización de los procesos productivos. Y para ello es esencial dos cosas que ya decíamos anteriormente en relación a la infraestructura, que tiene que ver con cerrar la brecha digital, tiene que ver con disponer de esta infraestructura de conectividad de clase mundial, pero luego tiene que ver con cómo somos capaces de hacer un uso inteligente, un uso productivo de esa disponibilidad, de esa infraestructura. Que tiene que ver con la economía, o sea, cómo insertamos plenamente las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos productivos. Y no estoy hablando de las apps, no estoy hablando de la nueva economía, o esta nueva que ya no es tan nueva. Me refiero a la economía tradicional de toda la vida. Es decir, cómo incorporamos Internet de las Cosas en los procesos productivos tradicionales, convencionales, en los cuales nos dedicamos. Cómo incrementamos la oferta de valor agregado de nuestra producción a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Cómo somos capaces de hacer mejor las cosas. Cómo somos capaces de llegar a otro tipo de mercados más lejanos. Y esto necesariamente tiene que ver con la política económica. Yo creo, y creemos en Asiet, que la digitalización es hoy por hoy la política económica más importante que tienen que abordar los gobiernos de América Latina. Pero tiene que ver también con la sociedad, tiene que ver con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, con el conocimiento, con la capacidad de generar apropiación tecnológica en todos los ámbitos de nuestros países, digamos. Este es un desafío central. El listado de recomendaciones de políticas públicas están allí. Nosotros mismos desde Asiet, desde el Centro de Estudios de Telecomunicaciones, hemos recién publicado un informe sobre el IOT en el ámbito productivo. Cómo avanzar más rápido. Y uno podría, podríamos estar hablando ahora respecto de cuáles son las recomendaciones más apropiadas, el tema del espectro, el entorno regulatorio, en fin. Pero a mí lo que me parece central de poner en este espacio de conversación es la prioridad. Es lo importante del desafío que tenemos por delante y que es esencial que seamos capaces de abordarlo desde este espacio amplio multi-stakeholder. Es decir, este no es un tema de la industria de las telecomunicaciones, de los gobiernos y de los gremios empresariales. Es un tema de la sociedad en su conjunto. Y tiene que ser, por tanto, abordado conjuntamente con la sociedad civil, con la academia. Y ahí es donde tenemos que ser capaces de construir agendas que sean ambiciosas. Mire, si América Latina, si no crecemos más del 3%, y ese es un dato económico, si no crecemos más de un 3%, no hay ninguna posibilidad de converger hacia el primer mundo. Ninguna. Y hoy día América Latina está creciendo un 2,4%, 2,5% en promedio. Es decir, no estamos avanzando hacia el desarrollo. Esa es una realidad. Y la única manera de poder revertir esa situación está en buena medida en lo que seamos capaces de hacer entre nosotros con el conjunto de actores productivos y sociales de nuestros países. Entonces, para mí este es un tema central. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el énfasis, construyendo agendas mucho más precisas. Yo no he respondido ninguna de tus preguntas, Lucas. Pero me parece que es importantísimo el realzar y el poner en valor estratégico que en esta conversación se está jugando el crecimiento económico futuro de la región y por tanto, cuando dice crecimiento económico y es una cosa como etérea y lejana, se está jugando la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos, en definitiva, de avanzar hacia el progreso y creo que esto es evidentemente lo más importante que nos debe convocar. Gracias, Pablo. Bueno, el del ruido no era yo porque acá hicieron su magia, no hace más ruido esto, así que no era yo el del ruido al micrófono. De lo que tú dices, realmente una parte me da esperanzas, otra parte me... me dan a tirarme por la ventana, como quien dice. Estamos... ¿El avión? No, no. Estamos bien, pero vamos mal, estamos mal, pero vamos bien, solo para redondear lo que tú decías. ¿Cómo lo ves? Perdimos la oportunidad, es lo que te decía al principio. Perdimos la oportunidad, ¿todavía estamos a tiempo? No, estamos a tiempo, pero queda poco tiempo. Es decir, hemos avanzado mucho, ya lo decía anteriormente, pero nosotros, América Latina llegó tarde a la revolución industrial, no llegó a tiempo a ninguna de las revoluciones, y estamos en la ventana de oportunidad de subirnos a la revolución digital, a la cuarta revolución industrial. Es el momento de hacerlo ahora, pero eso requiere un nivel de comprensión y de liderazgo de todos los actores sociales que no se termina de visualizar. Entonces, a ver, yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es poner la nota de alerta, señalar con claridad que nos estamos jugando el futuro ahora, y que esto requiere un conjunto de políticas en todos los ámbitos, desde las telecomunicaciones, para favorecer la infraestructura, hasta la educación, desde el colegio a la universidad, y sobre todo la educación técnica, es decir, requiere un conjunto de instrumentos de política pública que sean mucho más ambiciosos para efectivamente poder cambiar el curso natural. El curso natural, lamentablemente, lo voy a decir, el curso natural nuestro es el subdesarrollo. Para romper esa inercia y para romper el curso natural tenemos que hacer cosas distintas. Y eso necesariamente pasa por tener mucho liderazgo, mucho diálogo, y ser capaces de construir agendas que sean ambiciosas y que nos lleven a un puerto mejor. Pero eso necesita un esfuerzo conjunto de actores diversos. Y para ello, un elemento central, y por eso creo que es uno de los valores centrales del LACI-GF, es escucharnos, construir confianza y entendernos desde las miradas de cada quien. Gracias por responder mi pregunta, Pablo. Solo un aviso parroquial a los panelistas. Tenemos un reloj acá que hace cualquier cosa, menos marcar la hora. No se haga un problema por lo que marca. Yo voy llevando los tiempos. Adela, retomando un poco lo que decía Pablo, él se focalizó más en la cuestión macro, en la cuestión de la importancia, en la cuestión de crecimiento, y también lo que decía anteriormente Carolina, con el tema de protección de los derechos de los usuarios y demás. Te quería preguntarte, considerando el crecimiento de las plataformas en los últimos años, ¿qué impacto tiene o puede tener la regulación en los modelos de negocios de tipo digital? ¿Cómo puede la regulación y la política pública generar ese balance positivo entre la innovación tecnológica y comercial y la protección de los derechos de los usuarios? ¿Cómo balanceamos esas dos preguntas que estuvimos trabajando antes desde ese punto de vista? Seguro. La regulación juega un rol fundamental a la hora de abordar estos dos puntos que vos decís. Me parece que en el momento en el cual estamos y de la forma en la cual lo estamos mirando, creo que lo que necesitamos son justamente reglas claras que permitan generar seguridad jurídica tanto del lado de las plataformas como de los usuarios. Siento que quizás normativas en materia de responsabilidad de intermediarios que pongan reglas claras en el alcance de la responsabilidad de las plataformas, que permitan que tengan la suficiente plasticidad y la suficiente flexibilidad como para permitir el desarrollo de cuestiones como la autorregulación y otras más. Son cuestiones que tenemos que analizar y son cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa para generar este entorno de confianza que permita que más y nuevos usuarios hagan uso de estas herramientas digitales. Sin lugar a dudas la regulación abarca muchísimos temas. creo que acá hablamos de protección de datos hasta ahora responsabilidad de intermediarios pero creo que tenemos distintas soluciones regulatorias para efectivamente abordar estas temáticas. No solamente la respuesta a este tipo de cuestiones se encuentra en una ley que quizás es la forma más tradicional de encontrar esto. Por ejemplo existen varios acuerdos internacionales que dan cuenta de esta situación y que intentan dar un marco regulatorio quizás basado en principios que permitan tener la suficiente flexibilidad y plasticidad pero además generar un entorno de confianza que vuelvo a repetir haga que más y nuevas personas se sumen a la utilización de herramientas digitales en un contexto de confianza y de seguridad que creo que en última instancia es lo que todos estamos buscando a fin de que las personas y los usuarios tengan una mejor experiencia en línea y tengan una experiencia segura y se sientan cómodos utilizando estas herramientas digitales. Gracias. Gracias Adela. Fernando siguiendo contigo finalizamos si no me digo con abril en Cartagena la conferencia ministerial que vio como resultado la agenda digital ILAC 2020 para la región y al principio no recuerdo si fuiste tú o alguien había deslizado el tema de tener una agenda tener una hoja de ruta tener algún tipo de liderazgo en cada uno de los países porque al final de cuentas el tema digital hoy es sexy hablamos de las ciudades conectadas los alcaldes quieren ponerse a la cabeza quieren poner a su ciudad como ejemplo eso posiblemente fragmenta ¿no es cierto? fragmenta las tecnologías a utilizar y va en detrimento de la economía de escala y la asetibilidad vemos vemos que hay iniciativas de parte de no es cierto de ministerios de salud para temas de e-health que no van en línea con políticas de telecomunicaciones que pueda tener el ministerio de un país entonces vemos que vemos que el hecho de tener una agenda digital es es importante para contribuir a superar las barreras de inclusión que hemos hablado y quería preguntarte ¿cómo puede una agenda digital no solo local sino además regional como es ILAC contribuir a esa convergencia y armonización regulatoria en la región que al final de cuenta y eras tú el que hablabas de mercado regional no me quiero adelantar quiero dejar que elabores sobre el punto sí bueno básicamente el foro ILAC la plataforma ILAC desde sus inicios tiene como uno de los objetivos principales el cierre de la brecha todas las agendas han incluido este tema la agenda 2020 por supuesto también lo tiene como una prioridad y se han trabajado y se han definido los siete pilares y los 30 objetivos un poco en ese sentido ahora esta agenda es un poco diferente a las anteriores en el sentido que bueno ha incorporado nuevos temas es otra prioridad digamos de la agenda el tema internet de la producción y además el proceso como tal ha implementado una nueva herramienta un nuevo instrumento que es el plan de actividades normalmente la agenda ILAC básicamente era una agenda de referencia para la región donde se establecían las prioridades que habían establecido los gobiernos y las otras organizaciones que participan como observadores pero en esta nueva versión además se está implementando lo que es un plan de actividades mucho más concreto que obviamente contempla actividades específicas que están asociadas a estos objetivos que son 30 y obviamente a los siete pilares de la agenda en ese sentido también el tema del aporte o del impulso que puede dar una agenda a nivel regional al tema de convergencia y armonización regulatoria se rescata en varios de estos objetivos y en varias de estas actividades te voy a poner algunos ejemplos el objetivo uno habla de la masificación de acceso a los servicios de comunicaciones en condiciones de asequibilidad y calidad y haciendo especial énfasis en zonas remotas áreas rurales semiurbanas y otras áreas desatendidas ¿qué se está haciendo al respecto? justamente dentro del plan de actividades se está trabajando en la elaboración de una propuesta de marco regulatorio modelo para la convergencia y además unos lineamientos de política pública para el desarrollo de infraestructura digital incluidas alternativas viables de redes de acceso local y comunitario entonces expresamente está el tema de convergencia dentro de las actividades por otro lado tenemos el objetivo 15 que ese es un tema que quiero complementar un poco lo que decía Pablo que está muy orientado al tema del desarrollo de las habilidades digitales por ejemplo una de las actividades específicas y concretas que están en materia de habilidades digitales son la de generar un repositorio de los instrumentos aplicables a nivel regional que midan el desarrollo de habilidades digitales aquí te quiero comentar que en la CEPAL hemos estado siguiendo mucho este tema de la automatización y su relación con las habilidades digitales hemos hecho una estimación para creo que eran cinco o seis países de la región tomando los diez oficios que ocupan la mayor cantidad de gente y se estima que las actividades que el setenta por ciento de las actividades dentro de esos oficios son automatizables lo que no implica que se van a perder setenta por ciento de empleos sino que hay actividades dentro del oficio que son automatizables por lo que se requiere que se desarrollen estas habilidades digitales para que justamente estos procesos de automatización sean complementarios a los procesos que tradicionalmente se están llevando entonces es un tema que lo estamos trabajando bastante en la CEPAL bueno finalmente quiero destacar la iniciativa del mercado digital regional que ha surgido en el dos mil quince en realidad en la anterior agenda y se ha mantenido porque entendemos que es una iniciativa muy importante que va a permitir justamente una mayor integración comercial de la región pero que para que funcione es fundamental que haya una armonización regulatoria por ejemplo tenemos el objetivo 8 que es el orientado a este mercado digital regional que propone justamente promueve una estrategia de mercado digital regional pero con una coherencia normativa y una integración en materia de infraestructura el tema de la coherencia normativa y de la armonización es fundamental para este desarrollo del mercado digital regional una de las actividades también concretas en ese sentido es que se va se va a levantar se va a levantar información y se va a generar un repositorio sobre las mejores prácticas en materia de marcos legales de privacidad y protección de datos por ejemplo en una primera instancia entonces consideramos que una agenda regional como la del IAC sí estaría sirviendo digamos para este proceso de convergencia y armonización me interesa me interesa lo que comentabas de mercado regional digital te iba a pedir que ahondes un poquito más en el sentido de que bueno el panel que nos convoca es de economía digital y de alguna forma la digitalización borra esas fronteras entre países entonces me resulta interesante si puedes agregar dos o tres puntos sobre mercado regional digital cosas o líneas de trabajo donde creen ustedes como CEPAL que puede empezar a darse esa armonización e integración digital imagino América Latina es un es un mercado que tiene un contexto completamente diferente al europeo donde existe ya un mercado común desde hace tiempo existe existe el concepto de un parlamento como es Bruselas que tiene entidad supra digamos tiene una una entidad a nivel supra sobre las las regulaciones de los países entonces ¿cuáles crees que son esos dos o tres puntos donde podemos empezar a trabajar en la convergencia regulatoria? si puedes ahondar en eso porque creo que el mercado regional digital es clave para este panel de economía digital si bueno como te comentaba un elemento que es fundamental y que si no se desarrolla no no vemos muy posible que se genere un mercado digital regional con las características que estamos pensando es el tema de la armonización regulatoria pero el mercado digital regional está muy enfocado al tema de comercio de comercio electrónico básicamente entonces esa es esa es una instancia en la que habría que empezar a trabajar justamente en los temas de armonización y de convergencia normativa entonces como te digo el plan de acción y la agenda como tal tiene varios elementos que se enfocan a ese punto en particular y el otro tema definitivamente tenemos que ir trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura como mencionaba en mi primera intervención pero en la infraestructura regional una mayor integración y una mayor eficiencia digamos de las redes a nivel regional para que la conectividad sea más eficiente en términos de costos y también de calidad yo creo que son los dos elementos con los que tienes que empezar me pasó hace un tiempo de querer comprar un libro y ver que ese libro en formato papel en la librería tenía un valor y si lo quería comprar en formato digital en ebook tenía otro valor entonces haciendo un poco indagando veíamos que las cargas tributarias y las metodologías de distribución y markups eran completamente diferentes cuando el contenido era el mismo el contenido que yo iba a acceder era exactamente el mismo solo cambiaba el formato y me remite al principio de las presentaciones donde hablábamos de que el usuario era accesado a través de diferentes medios para dar con el mismo contenido creo que ese también es un punto en el que Isla que estaba Sí justamente hay una división en la CEPARC que es la división de comercio que va a sacar una publicación muy pronto que pone mucho énfasis en el tema de la logística de la entrega de bienes físicos a nivel regional ese es un tema muy complejo que bueno que lo estamos arrastrando desde hace años y no se ha podido solucionar digamos de la manera que se busca es efectivamente es otro tema que se incorpora en el tema de mercado digital regional y que para la parte digamos de integración o de mejora en la distribución de bienes físicos obviamente es fundamental pero digamos el mercado digital regional tiene dos ámbitos los bienes físicos y los bienes digitales gracias gracias Fernando querés ir con con Carolina mientras vemos que los los usuarios las empresas los organismos los gobiernos las ONGs todos en general estamos cada vez más interconectados los actores del ecosistema digital somos también de alguna forma estratégicamente más interdependientes ¿no es cierto? entonces quería preguntarte en ese contexto ¿cómo incentivamos la participación de las múltiples partes interesadas en la regulación del ecosistema digital? ¿cómo puede esa participación multistakeholder llevar a mayor transparencia mejor rendición de cuentas y cuál es el rol de la sociedad civil como para a toda esta discusión que estamos teniendo agregarle esa pata que me resulta súper interesante Bueno, justo como lo mencionabas anteriormente la importancia de realizar regulaciones regionales o una visión futuro por mencionarla así existen muchos casos en donde por ejemplo la Alianza del Pacífico ha contribuido mucho para disminuir esa brecha que existe en cuanto a la digitalización pero también los esfuerzos individuales que depositan los gobiernos y las demás entidades para favorecer digamos que las mismas reglas y los mismos entornos quiero por ejemplo mencionar el caso de Chile si hay gente de Chile me gustaría que al final complementaran esta visión existen iniciativas como Visa Tech que son inspiradas en el fenómeno de la economía digital de Silicon Valley en donde favorecen la incorporación de capacidades técnicas de extranjeros en la incorporación de la economía digital de este país y que sin duda el crecimiento y el éxito de la Alianza Pacífico se ha destacado versus la región países que la integran Chile México se han visto favorecidas en esos entornos en donde no es solamente la participación local o regional de las múltiples partes interesadas sino también es un acuerdo entre varios países que a veces incluso en la región parecen tener intereses distintos sobre lo que mencionabas yo creo que no hace falta incentivar la transparencia yo creo que más bien lo que nos debe motivar es que la cuestión de la transparencia en la economía digital no es una cuestión de incentivos sino más bien de voluntades de voluntades de participar en espacios como este en donde se reconocen las capacidades de los mismos ejes participativos y se crea una agenda de trabajo en conjunto al principio mencionaban que bueno que las empresas eran las malas y que entonces el gobierno responde a las necesidades de los ciudadanos o a las necesidades o a las presiones del mercado yo creo que no es el asunto no es decir si es blanco o es negro sino es con nuestras capacidades y con nuestras voluntades como podemos construir y como podemos justamente contribuir para que esas para disminuir las brechas y no crear brechas más grandes o como podemos ponernos a trabajar en lo que es urgente y fundamental gracias Pablo si querías acotar algo si dos comentarios muy breves el primero es que hoy por hoy tenemos una proliferación de agendas que es muy relevante porque da cuenta que hay interés por construir vías para avanzar hacia la digitalización de hecho la semana pasada fue la cumbre de la alianza del pacífico estuve allí presente y se habló mucho de la agenda digital y se está construyendo una agenda digital de la alianza del pacífico pero yo quiero revalorizar ahí el rol de CEPAL y el rol de ILAC como un coordinador de estos espacios y creo que hay una oportunidad también porque acá a mí me parece que es central enfatizar en dos conceptos para que esto tenga sentido liderazgo y coherencia o sea se requiere una mirada que sea integral y que permite involucrar a todos los actores y ahí creo que ILAC tiene un rol muy importante y el otro comentario breve que quería realizar tiene que ver sobre el mercado digital regional esto es solamente válido para lo que voy a decir ahora que tiene que ver con la economía digital el tamaño importa el tamaño importa y el tamaño importa porque la generación de economías de escala y la agregación de demanda tiene un rol tiene un rol muy importante en la generación de procesos de desarrollo económico en lo digital o sea si uno compara por qué el éxito de Estados Unidos versus Europa por ejemplo o otras áreas del mundo es porque Estados Unidos es un solo mercado siempre fue un solo mercado con una sola lengua con ciertos factores culturales compartidos que te da un entorno de 300 y tantos millones de habitantes sobre las cuales se puede desarrollar un proceso de integración económica Europa por el contrario recién ahora empieza a ser un mercado integrado a través del digital single market pero ha sido más bien mercados fragmentados en lo digital hasta ahora lo está haciendo está dejando de serlo pero además con lenguas muy distintas con culturas muy distintas América Latina tiene una oportunidad en ese sentido espectacular somos 500 millones de latinoamericanos o sea lo que queremos cuando hablamos de mercado digital regional es que un pueblito en el sur de Chile como Lota por ejemplo pueda visualizar que desde allí se pueden desarrollar modelos de negocios para 500 millones de personas y eso requiere un conjunto de instrumentos de integración requiere un conjunto de instrumentos de protección al consumidor de construcción de confianza de reclamación por ejemplo si a mí me da un servicio una empresa desde Colombia una empresa desde México cómo le reclamo cómo establezco que mis derechos y mis datos personales están protegidos es decir hay que generar un entorno que permita redefinir las fronteras de ese mercado y esa es una oportunidad fundamental para acelerar los procesos de desarrollo tecnológico en el ámbito digital y creo que tenemos que enfatizar mucho más la importancia de darle prioridad a este esfuerzo gracias Pablo son 10 y 10 tenemos 20 minutos 20 minutos más quiero dejar espacio para preguntas así que de alguna forma recogiendo el guante que dejaste Pablo sobre que el tamaño importa quiero agregar que el tiempo importa y quisiera una última ronda de preguntas a ustedes y por favor en dos minutos redondear la idea para después sí dejar 15 minutos a preguntas de la audiencia y aprovecho Pablo ya que te habías tomado el micrófono hemos hablado sobre tuitea tranquilo yo mientras estiro la pregunta hemos estado hablando de regulación de convergencia regulatoria y demás y hoy es 1 de agosto del 2018 lo que escribimos hoy en una regulación en una ley con la innovación con la velocidad de los cambios mañana queda obsoleto ¿cómo hacemos o cuál es el mayor desafío para lograr esa regulación a prueba de futuro esa regulación que hoy escribimos en piedra pero que permita la innovación que permita la inversión y que de alguna forma permita que evolucione ¿cuál es el mayor desafío que ves ahí sobre todo con la persistencia que hay de regulación legado en la región y asimetrías regulatorias? A ver el tema central es que estamos ante un cambio paradigmático en la forma en la cual se proveen y se ofrecen servicios de comunicividad y de comunicaciones electrónicas en lo fundamental una parte importante de los marcos regulatorios vigentes en América Latina son legacy de la era de la telefonía donde teníamos redes especializadas que no eran multiservicio y que estaban diseñadas para dar una prestación en particular que era o la telefonía o la televisión por suscripción entonces bajo esa lógica se tenían marcos normativos que estaban pensados en una identidad red-servicio y por lo tanto se podía regular la red la tecnología indirectamente y a su vez se regulaba el servicio y era prácticamente lo mismo con el desarrollo de la convergencia y con el rompimiento de esta identidad red-servicio y pasamos a tener un entorno de prestaciones diversas provistas de distintas formas desde la red desde fuera de la red a través de internet con modelos de desagregación lógica virtual naturalmente eso pone en tensión la lógica misma de buena parte de los marcos normativos entonces claramente se requiere hoy por hoy un repensar la regulación entendiendo que lo que define un servicio lo que define un mercado no tiene que ver con la naturaleza tecnológica de la prestación sino más bien tiene que ver con las necesidades que satisface en el usuario y este es un tema para mí central o sea aquello que satisface la misma necesidad es esencialmente lo mismo si eso se produce con tecnologías directamente sobre las redes o se produce a través de internet el efecto no es distinto desde el punto de vista de mercado entonces el tema central para mí y ahí respondo rápidamente la pregunta es tener marcos regulatorios que sean más bien de principios que sean horizontales que no estén pensados en la tecnología es decir que aplican el principio de neutralidad tecnológica y que permitan dar cuenta de aquello que se requiere proteger que es a los consumidores cuando hay asimetrías y cuando hay situaciones que lo ameritan la competencia indudablemente pero fundamentalmente y la transparencia la información pero fundamentalmente que establezcan principios ordenadores que sean muy flexibles y que por lo tanto sean capaces de ajustarse a la evolución del cambio del cambio de tecnología europeo para mí eso es central y para mí eso es convergencia ¿no? Gracias Pablo y siguiendo desde allí para aquí Carolina quería cerrar por lo menos de mi parte con la última pregunta Pablo hablaba de balance innovación derechos ¿cuáles crees que son los mayores desafíos de la sociedad civil en identificar una agenda que abogue por la protección de los derechos de los usuarios positiva y constructivamente donde ves los mayores desafíos y oportunidades en dos minutos así vamos cerrando y abrimos a preguntas Bueno yo creo que no hace falta identificar una agenda en la sociedad civil porque la sociedad civil tiene una agenda es más bien que esa agenda sea reconocida por partes iguales yo creo que el mayor desafío es que todos los actores entiendan que la transparencia es fundamental prioritariamente sobre la construcción de infraestructura y de nuevas capacidades en la economía digital lo decía Adela tener las reglas claras en todos los sectores es fundamental para empezar a construir a partir de ahí y lo segundo y hago énfasis es que hacen falta generación de espacios en donde el diálogo y la construcción sea a través de partes iguales a mí me gustaría que si hay personas del gobierno pudieran aportar su parte también porque algo que hemos perdido me incluyo como ciudadanos es la capacidad de identificar que el gobierno trabaja en pro de los derechos de la ciudadanía y no está regido por intereses del mercado yo creo que es una cuestión de voluntades y creo que esta es una invitación para que los demás sectores tornen sobre la mesa la urgencia y el sentido de transparencia sobre todo en los gobiernos de Centroamérica en donde el caso de la corrupción definitivamente impacta directamente en temas de la economía y de la economía digital Gracias Carolina Fernando en dos minutos hemos hablado de un montón de aspectos y cuestiones sobre economía digital y regulación que algún otro aspecto además de los mencionados deben ser considerados al momento de hacer políticas públicas de manera de llegar a una implementación efectiva de la economía digital ¿qué cosa no hemos a tu consideración no hemos tocado que quisieras mencionar para cerrar? Sí bueno quería poner más énfasis en la parte de los recursos humanos o sea los recursos humanos son un factor de producción muy relevante y las tecnologías como tal deberían ser básicamente una herramienta complementaria y quiero mencionar nuevamente el tema de las habilidades digitales yo creo que ese es un tema que se lo que se lo ha descuidado y no se lo está trabajando tanto como el propio desarrollo de las tecnologías y la implementación de las tecnologías nosotros hemos hecho un estudio con CATS por ejemplo para ver cuál es la oferta que había en materia de capacitación en lo que se han denominado tecnologías avanzadas o sea en robótica en inteligencia artificial se ha hecho un estudio para siete países a nivel de posgrado hay muy poco a nivel de pregada un poco más pero el tema es que todos los cursos sobre todo los de pregrado están orientados a enseñar al recurso humano cómo manejar las tecnologías que está bien pero hay un problema son muy pocos los cursos o los programas que están orientados a diseñar tecnología o sea nosotros vamos a seguir importando tecnología lo que sí estamos aprendiendo cómo manejarla y eso también es fundamental pero hay una como te digo yo creo que se ha descuidado un poco el tema de políticas públicas en materia de fortalecimiento del recurso humano porque como mencionaba Pablo varias veces la productividad es fundamental el crecimiento en la productividad es fundamental para el desarrollo de la economía en la región y las tecnologías tienen que ser justamente una herramienta pero que complemente al recurso humano entonces ese es el punto que quería destacar entre los otros factores digamos que no los hemos discutido en mucha profundidad gracias Fernando y quería cerrar con Adela un tema que también está muy de moda y que posiblemente no hemos tocado como es la masificación de algoritmos inteligencia artificial en dos minutos deben los hacedores de políticas públicas los reguladores tener consideraciones especiales con lo que es inteligencia artificial algoritmos avanzados bueno yo creo que como todo nuevo tema que es disruptivo y demás creo que estamos en una posición muy interesante para ver la potencialidad que la inteligencia artificial el machine learning y otras nuevas tecnologías como el blockchain tienen y creo que estamos en esta posición de justamente observar y recojo un poco lo que hablaba Pablo de esta cuestión principista de intentar obtener regulaciones y generar políticas públicas basadas en principios que justamente den esta flexibilidad para que el machine learning se desarrolle en la región la inteligencia artificial se desarrolle en la región el blockchain se desarrolle en la región en fin que den cuenta de esta plasticidad de esta permeabilidad de esta cuestión de permitir a la innovación generarse antes de regularla y de colocarle una barrera ex antes a que justamente ocurra digamos entonces desde esta perspectiva me parece que este abordaje metodológico nos permite o quizás nos permitirá obtener los mejores resultados y justamente anclándolo un poco con esta cuestión de la digitalización de los procesos productivos creo que de esta forma podremos introducir estas nuevas tecnologías a los procesos productivos que tenemos en la región y un poco apalancar el crecimiento económico basado en el desarrollo tecnológico también Gracias gracias Adela y bueno tenemos 10 minutos como prometí quería abrir a preguntas no sé si tenemos algún micrófono por ahí tenemos una pregunta aquí otra ya Ah aquí está el confesionario me había olvidado gracias Hola bueno buenos días gracias por el panel muy bueno quería saber si podían conjugar sobre todo por ahí para Fernando un poco el tema del rol de las desigualdades en América Latina al respecto del tema porque se habla mucho de crecimiento económico y América Latina lo que tiene sobre todo y es el continente más desigual y eso me parece que pensando en desarrollo y no solamente en crecimiento que el desarrollo sabemos que es mucho más amplio y que es multidimensional de qué manera se conjuga este tema de las desigualdades en el entorno digital y cómo lo ven hacia adelante Sí, gracias gracias por la pregunta efectivamente hay un tema de desigualdad muy muy importante en la región y bueno eso me da pie para hablar por ejemplo de un tema de conectividad que hemos estado analizando en el área rural en general en promedio en América Latina el 50% de la población vive en la línea de pobreza y el 25% en la pobreza extrema entonces las soluciones que se están dando al tema de conectividad no están llegando por ejemplo a esa población o sea por muy barato que sea el servicio no lo van a poder contratar entonces tienen que haber políticas específicas para esos segmentos que son los que están más aislados no es un tema de cobertura o sea puede estar el servicio pero tampoco es un tema de las políticas tradicionales posiblemente haya que implementar no sea algún subsidio a la demanda ese tipo de mecanismos pero efectivamente hay un porcentaje de la población en América Latina que dadas las desigualdades sobre todo económicas no tiene posibilidad ni siquiera de acceder a la conectividad mucho menos a los beneficios del internet de la producción efectivamente gracias Fernando siguiente nombre y colegio por favor así sabemos mi nombre es mi nombre es Samuachacón soy de Caracas Venezuela soy tengo varias visiones soy miembro de Cante B que es un y el ICP más grande del país y al mismo tiempo soy también trabajador de otra empresa de publicidad digital voy a hablar desde mi punto de vista de la gerencia media en que estoy en Cante B y de la parte a nivel privado lo que he notado es que han visto hablo de sociedad civil de los conocimientos compartir conocimientos pero los CEOs de las empresas a pesar que dirigen las empresas que tienen tienen mucha falta de conocimiento de tecnología ejemplo este CEOs por ejemplo como Cante B no entiende la importancia de desplegar IPv6 lo antes posible para lograr cosas o negocios referentes a IoT sin eso no puedes implementar IoT y el negocio es muy grande en esa área empresas grandes como Google y Facebook tienen planes para el año 2020 de desplegar Internet en todo el planeta y actualmente Google está ofreciendo cursos gratis sin ser universitario para que tú seas un emprendedor y tengan conocimiento de apps Google se está preparando para el futuro porque el negocio no está en dar Internet a las personas sino en lo que monta sobre el Internet entonces los ISP pequeños como Cante B o otros ISP si no se adaptan rápidamente van a ser comidos por estas grandes empresas entonces yo quiero entonces es necesario enfocarse en concientizar a los agentes gerentes de tomas de decisiones para que hagan acción y entiendan la importancia de eliminar la brecha digital básicamente eso es lo que quería decir porque tenía los dos puntos de vista bueno gracias por tu comentario pido a las personas que están en la fila por favor si podemos acotar a la pregunta concreta ya que estamos justos de tiempo por favor tu nombre y la pregunta ¿a quién? María Inglace Chirino sí, trabajo en el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela por parte de la sociedad civil tenía varias preguntas con respecto al tema de la gestión pública ¿no? y cómo ustedes han visto desde los distintos sectores la posibilidad de incorporar tanto en la formulación como en la implementación de políticas públicas toda la perspectiva de derechos humanos porque todo el tema de la economía digital no es nada más un desafío de economía política esto tiene un impacto en los derechos humanos y quisiera saber cómo lo han considerado en todo el proceso desde la formulación la implementación y luego la evaluación y en materia de evaluación específicamente saber si ustedes se han planteado algún modelo algún mecanismo de evaluar el impacto viendo el beneficio social y con esto también si hay algún modelo o algunas mediciones que apunten hacia el retorno social de la inversión en materia de economía digital que creo que también aporta a todo el tema de transparencia y rendición de cuentas ¿alguien que quiera comentar al respecto? Carolina Fernando ¿alguien para...? Sí, Alay Adel Bueno, muchas gracias por tu pregunta creo que quizás esa es una pregunta más orientada a los formuladores de políticas públicas directamente sin embargo te puedo comentar que y un poco recogiendo lo que dije en otras intervenciones que claramente el usuario es una pieza fundamental y es el centro de digamos muchísimas de las políticas públicas que se desarrollan un poco lo que comentaba anteriormente es que si no generamos que este usuario tenga confianza en las herramientas digitales que estamos usando vamos a perder esta masa crítica que es básicamente lo que motoriza la economía digital sin usuarios no hay plataformas básicamente me parece también súper relevante todas estas cuestiones que quizás Pablo y que Fernando fueron recogiendo con relación a las alianzas público-privadas que se van realizando y como el modelo multi-stakeholder también va permeando en distintos procesos de formulación de políticas públicas digo estamos acá estamos escuchando estamos haciendo un intercambio de ideas y estamos recogiendo todo lo que se nos va diciendo de los distintos sectores para después formar políticas públicas muchísimo más integrales y muchísimo más incluyentes Gracias, Adela Siguiente, por favor concreta la pregunta concreta la respuesta si entramos todos Augusto Maturín argentino de Virtuagora yo veo un problema por ahí en la cuestión de que cuando hablamos de digitalización de la economía y bueno la economía en la región en Latinoamérica y el Caribe se piensa la vieja estrategia de las organizaciones nacen en un país y después empiezan a crecer y empiezan a tener presencia en la región hoy en día creo que está ese potencial perdido de que las organizaciones y las empresas se pueden crear con personas distribuidas en toda la región y que nazcan desde ahí y hay un impedimento muy grande porque siempre estamos limitados las organizaciones se piensan con papel y demás y hoy en día ya debería dejar de pensarse como una organización que tenga un estatuto con papel firmado etcétera y por ejemplo el concepto de firma digital cada país tiene como su propia definición y mi firma digital acá en Argentina por ahí no tiene validez legal en otros países y bueno podemos hablar mucho de qué es lo que puede hacer el gobierno en ese sentido pero qué podemos hacer desde los otros sectores de las múltiples partes interesadas para impulsar esto de que se genere un nuevo potencial de estos emprendimientos y que nazcan no en un país geográficamente sino como es aprovechando internet de que puedan estar presentes con personas de cualquier parte de la región y el mundo si puede ser gracias Augusto por tu pregunta bueno esto es un poco lo que también veníamos hablando de la internacionalización de los negocios y demás por ejemplo un estudio que hicimos recientemente con la división del BID de Conecta Américas mostró que por ejemplo en Chile las empresas o las startups o como quieras llamarles que tienen presencia digital es decir que tienen esta cuestión de ubicuidad que vos que estabas mencionando exportan a más de 28 mercados frente a las más tradicionales que solo llegan a 3 y creo que estas son herramientas que tenemos que empezar a ver un poco también tomando lo que decía Carolina sobre la alianza del pacífico y estas cuestiones de la visa tech de Chile creo que son pequeños pasos que se van dando para justamente poder lograr esto que vos decías de la regionalización de los modelos de negocios y esa es la potencialidad que brinda internet esta idea transnacional e internacional de una herramienta que es tan abarcativa sin lugar a dudas existen muchísimas limitaciones todavía que hay que empezar a afrontar y hay que empezar a ver cuestiones de logística cuestiones financieras distintos tipos de formularios que quizás se replican a lo largo de la región y no son válidos pero se van dando pequeños pasos a los fines de justamente lograr esto la internacionalización de los modelos de negocios y de las pequeñas oportunidades que van surgiendo quedan 30 segundos invito a las personas que estamos ahí hagamos todas las preguntas juntas y después cerramos con un concepto general por favor gracias compartiendo su angustia cuando usted manifestó si estábamos a tiempo había que lanzarse por la ventana el expositor de Asia dijo que América Latina llegó siempre tarde y puso énfasis en la revolución industrial la pregunta es ¿quiénes llegaron temprano y por qué? perdón Arturo Bregaglio Asociación Trinidad Paraguay gracias Arturo por favor siguiente Kemrica Macho Costa Rica Cooperativa Zulabatsú APC y también voy a usar mi sombrero de vicepresidenta de la Cámara de Tecnologías de Costa Rica tengo dos preguntas muy concretas a mí realmente me preocupa que cuando hablamos de las en la mesa de economía digital en todos los LAC y IGF me parece que lo desconectamos totalmente de las grandes problemáticas de la región y siempre me parece que cuando hablamos de economía digital ponemos todas las esperanzas en la innovación en la transnacionalización en la digitalización de los procesos productivos pero la verdad es que nunca veo una economía digital conectada con las problemáticas de salud de corrupción de transporte o sea conectadas aterrizadas en las problemáticas de la región latinoamericana y vemos esa solución mágica y eso realmente me preocupa muchísimo entonces bueno quería decir y proponer que empecemos a pensar en una economía digital desde Latinoamérica y no desde las soluciones globales que estamos trayendo aquí a la mesa esa es la primera es un comentario la segunda es una pregunta porque el gran reto del recurso humano es muy importante y aquí hablo desde la cámara de tecnologías ¿verdad? rápidamente o sea el gran reto de la economía digital en este momento es el recurso humano ya lo dijimos anteriormente ¿qué hacemos digamos para que ese recurso humano también pueda ser para la pequeña empresa local nacional digital ¿verdad? porque lo que está sucediendo es que el recurso humano termina siendo cooptado por las grandes multinacionales sobre todo el bueno entonces ¿cómo hacemos ese balance para que el recurso humano también se quede digamos y esté en la empresa local nacional? Gracias tengo tengo luces titilando todos los colores aquí por favor 10 segundos mi nombre es Florencia soy de Nodo Tau una organización de Rosario miembro de APC mi pregunta se alinea por ahí también y tiene que ver con la poca mención en el panel sobre economía digital de la cuestión de los trabajadores y del trabajo se habló de reconversión en un momento se habló de la participación de las organizaciones de la sociedad civil pero no aparecen ahí cuestiones que tengan que ver con esto con revisar qué pasa en toda esta perspectiva de innovación y de ampliación y datificación y digitalización con la cuestión del trabajo en un momento se dio el ejemplo del piloto de avión que todavía se mencionó es necesario bueno me parece que hay una problemática bastante profunda en relación al lugar de los trabajadores y las trabajadoras y de las relaciones laborales gracias Rosario bien buenos días Sandra Benítez Universidad de los Andes Venezuela y la Fundación Escuela Latinoamericana de Redes y miembro de la Asociación para el Progreso de la Comunicación mi pregunta se centra en lo siguiente y básicamente lo que quiero mencionar es cómo hacer con estos países que mantienen un decrecimiento continuo por falta de productividad y malas políticas públicas que en este momento se están implementando y que mantienen un empobrecimiento de un país y además ese empobrecimiento se propaga a la región en general ¿cómo podemos cómo sugieren ustedes que la comunidad internacional intervenga y actúe para lograr minimizar ese empobrecimiento y ese caos nacional que aunque no queramos nos está afectando una región como la región de América Latina y el Caribe y que de alguna manera pues está impidiendo la sustentabilidad de una economía digital en donde el emprendimiento y nuevos modelos tanto de negocios como modelos de emprendimiento modelos de una nueva economía digital se presente entonces ¿qué sugieren ustedes con respecto a la participación de otros países y de organismos como CEPAL organismos como la OEA organismos internacionales para que esto no siga sucediendo porque nos estamos todos estamos siendo afectados ¿quiere cerrar alguien quiere cerrar con alguna reflexión al respecto? Sí por favor 15 segundos Yo retomo los comentarios que mencionaban acerca de la preocupación y urgencia de la creación de capacidades técnicas para fomentar la innovación local bueno yo creo que este es un buen ejemplo en donde la empresa tiene que permanecer más cerca de la academia y de la sociedad civil para esa formación de capacidades vemos con urgencia que en los próximos 10 o 15 años todavía no se cuentan con las capacidades que se van a requerir para ocupar esos espacios de trabajo entonces es una invitación a generar innovación local a permitir que los acuerdos internacionales favorezcan también el crecimiento de la economía regional por ejemplo impulsar las pasarelas de pago la firma digital la firma electrónica y sobre todo dar certidumbre de que en los entornos locales se cuenta con el talento con la capacidad y fomentar la inversión muchas gracias quería pedirles que pongamos las manos juntas démosles un aplauso a nuestros panelistas gracias por su tiempo solo 5 minutos nos pasamos gracias por venir gracias 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 gracias